Durante el año 2011 acompañamos al Padre Goyo Valenzuela y a toda la comunidad de la Parroquia San Juan Bautista en diferentes acciones. Vamos a recordar un poco algunas de ellas. La Parroquia San Juan Bautista le da mucha cabida a la gente joven, inclusive la misa de los domingos a las 20 siempre se llena de este tipo de personas que además realizan acciones dentro y fuera de la comunidad. Sí, yo creo que por un lado el hecho que sea un barrio universitario donde hay varias universidades aquí en el barrio, eso de alguna manera ayuda a que los chicos que viven aquí en el barrio se acerquen a la iglesia. Eso por un lado. En segundo lugar, soy consciente de lo que significa estar lejos de casa. Los jóvenes, digamos, viven ese desprendimiento y esas privaciones de lo que significa no estar un domingo en casa, no compartir con la familia y que no son pocos años, son 4, 5, 6 años que están lejos de su tierra, de sus amigos y tratamos de brindarles, digamos, un apoyo espiritual y una contención en la parroquia. Por eso es que la misa del domingo, que es para todos, va dedicada especialmente para ellos, para los jóvenes. Desde la palabra de Dios iluminamos y los alentamos, ¿no? Y lo otro es, le damos espacios en donde ellos puedan, digamos, realizar ciertas experiencias lindas, solidarias. Acá se da la merienda, el desayuno a los chicos de catequesis, las donaciones que traen ellos vienen, ellos se clasifican, llevamos a algunos barrios, algunas capillas donde necesiten. También en estos momentos tenemos una biblioteca para chicos, donde ellos vienen y ordenan los libros. La limpieza del templo, gracias a Dios, no es un tema mayor acá que nos traiga problemas a veces, porque ellos así voluntariamente vienen, limpian, mientras rezan. Entonces ellos se sienten cómodos acá, que es importante. Tratamos, digamos, de estar cerca de ellos, no limitarnos a la misa, sino acompañarnos a las confesiones también. Por todo esto yo creo que los jóvenes, digamos, se sienten cómodos acá, no se sienten extraños. Que es lo que les digo siempre, no hay que sentirse extraños acá, por lo menos en esta parroquia. Y yo creo que todo eso ayuda a que ellos sientan la necesidad de venir a esta parroquia. Es lo que tratamos de hacer, ¿no? Sí, es así. Espiritualidad y obra de caridad, digamos, y el apostolado. También esto, en los grupos hay muchos jóvenes. En la catequesis, en el movimiento de scout, está el grupo universitario, tenemos un grupo de oración. Y responden bastante los chicos. Y lo llamativo, que un sacerdote justo decía hace unos días, le llamó la atención que la misa en tres semanas, vienen muchos jóvenes, ¿eh? En tres semanas vienen muchísimos los jóvenes a misa. Porque vienen a confesarse y ya se quedan en la misa. Y eso también es llamativo, digo, ellos mismos dicen, yo nunca iba ni siquiera a misa un domingo, y ahora vengo en tres semanas, así que... ¡Gracias! ¡Gracias!